Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta del Mariachi! Primera Clase Primera Clase Primera Clase Primera Clase Primera Clase Muy buenas noches, que se escuche fuerte ese aplauso por favor, donde se encuentra nuestra señorita Ana María Primera Clase Suena el Mariachi Suena Primera Clase 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 crecer y que si un día se enoja y no puedes comprender, quiero que entiendas mi niña que ya no sé por tu bien, hace 15 años mi niña nos alegraste al hacer, hoy nos alegras a todos, te empiezas a ser mujer, dejas atrás tantas cosas, tus juegos y tu niñez, pero tú estás ansiosa, tú ya querías crecer. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Recuerda nuestros paquetes. Show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato PULACHE. Gracias. 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 Gracias.